Bueno, comienza el festival electoral y al día siguiente de que anunciara su candidatura, el jurado nacional de elecciones archivó el proceso sancionador que había comenzado contra el exalcalde de la Victoria, George Forsyth, por presuntamente haber realizado propaganda política con dinero de la municipalidad en redes sociales. Y de hecho...